Bueno, ahora que dejo la empresa en buenas manos, me voy tranquila de vacaciones. ¡Nonicita! ¿A dónde vas tan Solange? No quiero interrumpirlos, veo que se han abocado de lleno a su trabajo gerencial. No, ni somos los mejores gerentes. Por eso mismo, yo me retiro. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Y la Pixiris? ¿Por qué te vas al LOM? Voy al LOM, no hay problema, pido un taxi. No, 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 de ninguna manera, por favor. Para mí va a ser un gusto jalarte, no, Nonicita, yo te llevo. ¡Oh, qué lindo eres! ¡Muchas grabaciones! Yo soy el gerente de contenido, debo tener a todo el mundo contento, pero... O sea, ya, dame un ratatouille, ya vengo. Estos Gonzales son unos diamantes. En bruto. ¡Nonicita! ¡Noni! 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 Te estás esperando justo, ¿ah? ¿Nos vamos ya? Sí, sí, Noni, inmediatamente, pero no te molestes, ¿estaría compartir el asiento trasero con otro pasajero? Torni, no hay problema. ¡Eso es mi Noni! Ay, gracias por la jaladita, señora Noni. No, ¿y qué? Ay, bueno, y ahora aprovechando la confianza que estamos aquí, este, quería ver si me puedo ayudar con un chequecito. ¿Qué chequecito? Bueno, ¿sabes qué cheque? Esperes un ratito, ahorita regreso. Es que no lo encuentro, ahorita está. ¡Acá va! ¡Ya lo encontré! Este cheque que tengo acá. Este cheque que tengo acá. No me podía ayudar a hacerlo efectivo, señora, no. Ni cuánto le vale, cuánto le cuesta. Pero, señora, agarra el cheque, mira. Es un monto que usted, de hecho, usted es una ganga, pero ¿podría ayudarme con el cheque? Ahí está mi chequecito. Me voy con la convicción y la tranquilidad que dejo mi empresa en buenas manos. Vaya con toda confianza, señora Francesca. Sí, doña Francesca, viaje por el mundo y de eso escapadita. Eso sí, cuidadito con regresar embarazada. ¡Que viva Vinoni! ¡Que viva Vinoni! ¡Tres hurras por doña Francesca, generosa y... ¡Rá! ¡Rá! ¡Que viva Vinoni! ¡Rá! ¡Rá! ¡Rá, rá, 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 rá! ¡Rá, rá, 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 rá! Pero, pero qué vergüenza, hermano. Se va la señora Francesca, no tenemos con qué celebrar. Pepe, yo te juro que guardé un par de joncas para estas ocasiones de emergencia. Pero se siguen desapareciendo las chelas. Acá hay algo raro, compadre. Hermano, habría que llevarlas a la oficina, ¿no? Ahí hay más seguridad, ¿no? ¡Buena idea! ¿Quién de nosotros es el gerente de seguridad? Bueno, nadie que yo sepa, ¿no? Porque Teresa es de imagen, Charito de emprendimientos, el Jaimito de web, veo, y el Joel de contenidos. Habría que nombrar un gerente de seguridad que sea de nuestra entera confianza. Pero, pero aquí llamamos, ya no queda nadie, compadre. ¡Alfélix, pues hermano! ¡El Joel! ¡El Joel! ¡Buena idea, compadre, está pintado para el puesto, pero después de lo que pasó con mi hermana, no sé si quiera venir, ¿eh? Tienes calzón. Sí, pues, a la Teres se le pasó la mano. El pobre no paró hasta Tarapoto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, no perdemos nada con intentarlo. ¿Tienes su número? Sí, sí, sí. Enseguida lo llamo. Enseguida, por favor, ¿eh? Está timbrando. ¿Aló? Oye, qué raro, ¿no? Se escucha bien cerquita, ¿no? Qué raro, si está en Tarapoto. ¿Aló? ¡Félix! ¡El Titus! ¡Ah, la Jueles! ¿Qué tal, como? ¿Te regresaste a tu tierra? Sí, no. O sea, no me fui a Juan Guerra, pero me fui a Juan Juy. Sí, no, ya sabemos que te fuiste, pero ¿a dónde, pues? A Juan Juy, estoy diciendo, pues. ¿Pero a dónde, pues, hermano? Yo te escucho bien cerca. ¿Sí? Recontra cerca, como si estuvieras aquí nomás. ¿Ah? Ah, no, es que eso es porque me he comprado un telegüe, ¿no? De última generación, oye. Me he comprado el iPhone 13. Por eso es que me he escuchado así, bien nítido. No te imaginas, esta máquina es increíble, oye. Me he comprado. Y ya cuando nos encontremos, ahí le vas a ver. Y nos vamos a tomar una cerveza muy bien bacán. Por eso es que me he escuchado así, pues, con esa calidad de sonido. Increíble, ¿sí? San Juan Benito. ¡El Pepe es! ¡El Titos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!